Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Y esta semana, que esta semana es una semana muy importante porque esta semana pasa algo También muy importante Y es que esta semana es Eurovisión, mañana es la primera semifinal Y el jueves la segunda semifinal Y el sábado la final que es la que suelo ver yo Hasta las dos de la mañana Y bueno, España este año está llevando muy buena propuesta, Finlandia también Así que veremos a ver si hay alguna de esas ganas Y bueno, nuestro amigo Andy sigue en nuestra casa, pero ya mañana se va Y esta semana sobre la naturaleza es que van a empezar a salir las hojas en los árboles Porque ya se están poniendo ahí como lo está preparando Así que esta semana seguramente se vaya a empezar a poner todo súper verde Y bueno, os dejo que estamos esperando al autobús como siempre Y ya viene por nosotros Bueno chicos, mirad Hemos venido a hacer aquí un sentero Mirad, ya llevamos un buen cacho pero Así que estamos empezando Hemos hecho una parada para descansar Sí, llevamos dos horas andando Hemos empezado una paradita Llevamos dos minutos andando Un minuto y medio O sea, es bajar esta cuestecita y por ahí se ven nuestras bicis Pero es que cuesta arriba cansa mucho Sí, es una cuesta muy inclinada Hemos venido con la bici y hemos subido una cuesta gigante Buenas chicos, mirad Ya he estado tanto tiempo de callar Mirad, que vistas que tenemos ahora En la ciudad azul Mirad, acabamos de comer y ahora vamos a jugar al juego este de las habichuelitas estas Que o saben bien o saben mal ¿Ves? Entonces te toca la rulerita Y... Lo que te toque, te toco Espero que te toque todas las buenas, ¿eh? Sí Bueno, hoy estamos a martes Andy se fue esta mañana Y a ver si puedo... Vamos a irnos a dar Un paseito con la bici Vale, esta es la bici que me he cogido Normalmente el año pasado iba con la de las ruedas gorditas Pero, ¿acordáis que se rompió? Bueno, les hemos arreglado Pero yo ya no me fío tanto de esa bici Así que para hacer caminos largos como ahora Me he cogido... ¡Ay, mira, patos! Patos esos, esos ¿Lo habéis visto? Bueno, que yo no me fío ya de esa... De esa bici, así que me he cogido esto Y vamos a descubrir la zona A ver por dónde podemos ir para hacer el camino de... A ver si podemos hacer el camino típico este De 18 kilómetros que hacía yo siempre Pero aquí ¿Vale? El camino otro siempre lo hacía Siguiendo esta carretera para allá Pues a 4 kilómetros está ese camino Pero ese no lo voy a hacer porque si no Sería como demasiado largo Así que le voy a coger este Que... Tengo al lado de casa y... Está cerquita Aquí es donde tenemos que coger el autobús Normalmente, por las mañanas Y... Pues eso Así nos vamos Empezando la operación bikini Un poquito tarde, pero bueno Bueno, en verdad ya le hemos empezado Con los caminos que... Hemos hecho con los otros días Con Andy Que Andy se fue ya esta mañana Que se lo ha pasado bastante bien aquí Pero nada O sea, en 3 semanas tenemos Las últimas visitas de la primavera Y... Ya nos vamos A nuestro nuevo destino Más o menos así es este camino ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea Del paisaje Y estoy viendo muchísimos cisnes O sea Es que ahora es la temporada de... Emigración Y... Se ven volando y son súper bonitos Volando O sea De mis animales favoritos Pero bueno Estoy más o menos en el camino Ya creo que vamos más o menos Casi por la mitad Porque ya estamos en la otra punta del lago Y todo Es como yo creo No sé Ahora mismo debería de haber un camino ahí Que gire para la derecha Porque por ahí está el lago Y por ahí se acaba Así que... Así yo... Lo he mirado bien Por aquí se debería de poder ir He llegado al fin de la carretera O sea, por ahí veníamos Y literalmente hay un cartel que pone Que aquí se acaba la carretera Ahí hay un pequeño camino Pero es que no sé si es de una casa Y pues no vamos a meter a una casa Y aquí hay otro camino Que bueno Por ahí también se puede ir Y voy a ver si he llegado a otra casa O si podemos ir por ahí Hasta la carretera Efectivamente por ahí se puede ir Hasta la carretera Lo que pasa es que no sé Cómo de cuidado estar Pero... Lo puedo descubrir ahora Vamos El... Camino súper rústico Vale O sea No sé si las ruedas están finitas Estas van a... Aguantar esto Pero... Me da un poco de miedo Porque es que... No se ve nada O sea... O sea, sé de dónde vengo No estoy perdido Pero ven las miedras O sea... Esto... Porque... Estoy veniendo nervioso Que mirad Que es que los árboles tapan el sol Que está todo como... Así como oscurito ¿Dónde me estoy metiendo? Por Dios Vamos a darnos prisa Estaba el camino Llenísimo de nieve Así que me he dado la vuelta Y volvemos por donde hemos venido Y a ver si por la otra punta Podemos ir Y así Hacemos como un círculo Más o menos No sé Eh... Pero bueno Voy a volver Bueno Y hoy que es miércoles Hemos venido Al normal Bueno chicos Como os he dicho Hoy es miércoles Y acabamos de salir del normal Que es la tienda esta nueva Que han abierto aquí Que... Hemos cruzado así rapidito Viendo las cositas que hay Porque yo tenía muchas ganas De verla Que se inauguró La semana pasada Y... Ahora vamos a ir a La piscina Como todos los miércoles Y... Después hacer la compra Y a casa En casa os enseño Lo que hemos comprado En normal Que son tres cositas Pero... A alguien le puede interesar eso La tienda normal Se llama así Normal Es como si fuese El Tiger Pero que solo venden Como chucherías Y cosas de cosmética Y jabones Y... Y... Y que más Y ya está Bombas de baño La verdad que no venden Tantos juguetitos Como en el Tiger No... No es así como de Fronteriditas Ni nada Son... Bueno De... Son cosas más serias No tantos juegos Eso Y mira por aquí Se vean A la piscina Me enseño Esta casa que hay aquí O sea En medio de la ciudad Vale A mí me encanta Un... Un... Bed and breakfast Sí Bed and breakfast Que es como un hotel Que también tiene desayuno Y así A mí me gusta mucho Es muy bonito Bueno chicos Ya hemos salido de la piscina Y hablando de Eurovisión Que esta semana Os dije al principio Que era la semana de Eurovisión Ayer fue la primera semifinal Vale Y madre mía Me ha dado muchísima pena Que Malta Y Letonia No hayan pasado a la final O sea Eran... Indispensables en la final O sea Es que a mí me encantaban Do you wanna dance No sé Bueno Os he subido a mi Instagram Mi ranking de la primera semifinal Mañana que la segunda semifinal Os subo A ver Os subo El... El ranking de la segunda semifinal Vale Ahora nos vamos a hacer la compra Mirad chicos Esta cosa nueva Que ha traído el Prisma Que es así como Un escáner Que vas escaneando Y te va diciendo Cuanto cuesta Información sobre los productos Y todo Y bueno Pues están aquí En Prisma Está Bastante bien Hacéis Y bueno Estamos soltando Las botellitas Bueno chicos Os voy a enseñar Las cosas Que hemos comprado En la tienda Normal O que vosotros Lo voy a hacer al revés Pero bueno Luna se ha comprado esto Que es un cepillo Y por aquí es así Entonces Para la cara Un cepillo para la cara Son poquitas cosas Un Jabón Un shampoo Jabón De Manos De Lavanda A un euro Y luego Esto que es para Las cejas ¿Veis? Así Es de esto Te haces Como así Por las cejas Y se te quedan Perfectas Os recomiendo Bastante De esta tienda Y bastantes Chullos Y cosas Bueno chicos Mirad He venido con la bici Estoy en mangas cortas O sea Hace un solazo Hace Me parece que Casi 20 grados Y he venido A dar un nuevo Pasadito en bici Porque como El otro que quería hacer yo Estaba congelado Acordé el martes Que fuimos Y estaba congelado El camino Que daba muchísimo miedo Pero yo venía A probar uno nuevo A ver A ver que tal va Y por ahora Me está gustando bastante Muy bonito Pero Es muy corto Está muy corto Así que A lo mejor Hay que hacerlo varias veces Para cumplir con los 18 kilómetros Que estamos buscando Quiero que sea entre 18 Y 20 No quiero que sea más largo Que 20 O bueno 23 es el tope Que le vamos a poner O sea Si es Así llanito Y 23 No pasa nada Pero si tiene muchas cuestas Pues no Así que Tampoco hay muchas opciones Tampoco podemos ponernos Muy exquisitos Pero Más o menos Eso es lo que estamos buscando Para nuestros pasitos En bicicleta diarios Bueno Ahora estoy en otro camino O sea Vengo de la carretera Grande ¿No? Y ahora me estoy metiendo Por callesitas así Como más pequeñas Y mirad que bonito es Este camino Esto yo creo que ya es otro pueblo Y creo que llega esto a un lago Entonces vamos a ver Mirad este rinconcito de aquí Que mono Así con el río Este camino es muy bonito Pero sí que es verdad Que he hecho mucho de menos El camino original Que estaba perfecto O sea Lo he hecho muchísimo de menos El que hacíamos en otoño Cuando vivíamos en la otra casa Se lo he hecho demasiado de menos Se lo he hecho demasiado de menos Pero este tampoco está mal O sea No nos podemos quejar Es precioso Hemos pasado por el rinconcito Que os enseño ahora Y esto A ver si llegamos al lago Y os lo enseño Porque tiene que ser muy bonito Ese lago Este camino no me ha convencido Todavía al 100% Así que mañana Seguiré buscando Nuevos caminos Es que lo he contado Son 14 kilómetros O sea No es para nada Lo que estamos buscando Lo puedo alargar Porque había como La carretera como que seguía Este no es un círculo Como el otro Sino que es una Una calle Muy larga Y que hay que hacerla varias veces Para cumplir los 18 kilómetros Entonces No me ha convencido Mañana voy a buscar uno Que sea así como Circular Que no haya que dar la vuelta Y eso Y Eso ya está Bueno chicos Hoy es viernes Y Mirad Están aquí cambiando Las ruedas del coche Que ahora mismo están pues La de invierno Hay que cambiar Y poner las de verano Y Luna está inflando La rueda de su bici No Mata no me sigue Vale está arreglando su bici Por ahí Y pues eso es nuestro plan Bueno chicos Mirad mi outfit de hoy Esta Camiseta Que es por listo Camiseta Camisa Una mezcla de todos Con unos vaqueros Unos cinturón Y Y me voy a poner ahora Esta cadenita de plata A ver si la pedí Ahí está Es muy pequeñita Y me he hecho un poco de colonia Y Hoy es el gran día Hoy es Hoy es Eurovisión O sea No sabéis el tiempo Que llevo esperando yo Que llegara Eurovisión O sea Llevo esperando desde vaya Desde el año pasado Desde el chanelazo Así que hoy es un día Muy importante Y Hace muy buen tiempo Está bastante soleado Así que supongo que ahora Nos iremos a Fuera A dar un paseo O algo Y os voy a enseñar Porque Es que nuestro lado Está Super bonito Ahora O sea Hay muchísimos patitos Muchísimos cisnes Que están ahora Emigrando Y Está super bonito Que voy a enseñar O sea Ese es nuestro lago Y es que Mirad que necesidad Que está todo Hay un patito Por ahí Entre esos dos árboles ¿Lo veis? Ahí Bueno Ahí hay un patito Y está muy bonito El lago Me he venido a dar un paseito Por nuestro jardín Antes de que se Antes de comer Antes de que Se haga la comida Y Os voy a enseñar Una cosa Mirad Aquí En el arbolito Este puesto Esta casita De Pájaros Que hicimos En el cole Lo hicimos el martes Bueno En el instituto Como queréis llamarlo Entonces Esta Lo hicimos En clase Y la he colocado En este arbolito Y también Os quiero enseñar El lago Que está precioso Últimamente O sea Increíble Estamos pensando En comprarnos Una Como una barquita Porque en España Ya tenemos La tabla de paddle surf Y la queremos traer aquí En otoño Cuando volvamos O si no Comprarnos otra Para tener aquí Y si no Pues también Una barquita Un barquito Para tener aquí En En la orillita Y que está Precioso El lago Ahora Ahora ha subido Un poco Porque como ya Se está Como Se está terminando Ya de derretir La nieve Pues Todo el agua De toda la nieve Que había Como Como toda la nieve Se ha derretido Y eso Pues Ha vuelto al lago Todo el agua Y pues ha crecido Una bar ¿Veis? Aquí como un poco Desbordado Se ha levantado Un viento Ahora también Muy Muy grande Y ahora No hay patitos Por el viento Bueno chicos Mirad Aquí sigue Nuestro árbol De navidad Este Que Hay que quemarlo Pero todavía No lo hemos quemado Y mirad Este cachito De nieve Que queda aquí Aquí Este agujerito Que esto lo hacen Los ratones Por debajo De la nieve Para estar más calentitos Porque Debajo de la nieve Siempre Queda calentito Porque la nieve Es un buen Aislante Chicos Esto ha empezado ya Mirad Con La piña colada Mira yo El mío Y aquí está Calus Orquestra Mira yo Mira Voy a El año Que viene Atentos chicos Que ahora viene España A ver Que tal Que tal Nos hace nuestra Blanca Paloma Chicos Ha empezado Que nervios por favor Pero ojo Que ahora viene Finlandia Con su Cha 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 Y su piña colada Que parece Hemos preparado Las piña coladas Porque Pues En la canción Sale como Piña colada Así que Ojo Que si gana Finlandia El año que viene Vamos a ir A verlo Donde sea Que sea El año que viene Vamos a verlo Si gana Finlandia Mira aquí está Mira aquí está Nuestra reacción El ganador A ver Ya aquí está Hola Es Para Tantiquita Un aime Tell Es Que 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 bra Que 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajanos Suecia! ¡Estamos muy cerca! Mirad chicos, me he venido a dar un paso en bici y mirad, esos de ahí que hay son icebergs, ¿vale? Y mirad, como se está derritiendo el hielo de este lago, ha subido muchísimo el nivel. O sea, mirad como están los árboles, que están casi en el agua, prácticamente en el agua, porque ha subido el nivel, básicamente. Entonces, se está inundando todo, y todo el hielo que había aquí se está yendo para allá. O sea, como que se ha roto el hielo en forma de icebergs, y luego icebergs se están yendo para esta parte del lago. Chicos, mirad a donde hemos venido. Bueno, he venido. El mismo sitio que venimos el lunes con Andy, pero el lago ya está prácticamente descongelado. Y aquí tampoco es nieve. Y esta mañana lo que os grabé de la comida y eso era el brunch, porque hoy es brunch, ¿vale? Un brunch, comida, almuerzo, desayuno. Porque hoy es el día de la madre, así que hicimos así un brunch chulo. Y me he venido aquí para relajarme un poco, desconectar un poco, que es que hoy he estado muerto de sueño todo el día, porque Eurovisión ayer acabó sobre las dos y pico, así que me ha costado muy tarde. Y pues es que he estado muy cansado. Y por eso voy aquí a desconectar y a hacer un poco de ejercicio a ver si cojo sueño y me duermo tempranito hoy. Y esta semana la verdad es que ha sido un bastante... bastante... ¿cómo se dice? No me sé qué es hablar de la palabra. Es que tampoco sé ni hablar ahora. Bastante movidita. Así que voy a cerrar ya aquí el vlog, porque seguramente no hagamos nada más hoy interesante así para grabar. Así que nos vemos en el próximo vlog mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!